qué tal les damos la bienvenida a un nuevo vídeo de un canal y bueno paul ha sido el primer hombre eliminado de la casa de los famosos habíamos comentado justo en un vídeo anterior que paul tenía menos apoyo el que menos votos había recibido de acuerdo a números extraoficiales finalmente esos números se confirmaron ya con la salida de paul en la gala de eliminación y finalmente pues bueno ya tenemos ahí a paul fuera pero bueno no se fascina nada más se lanzó contra sergio al final y lo ha acusado de diferentes situaciones una de esas es de traición así que pues bueno ya veremos pero también sergio pues regresa con más fuerza y tiene infierno se mantiene aunque digan que lo van a hacer se mantiene muy muy fuerte y el tiene infierno y sergio van contra el cuarto cielo pero en particular contra bárbara no no le van a dejar pasar seguramente lo que ha ocurrido así que pues bueno vamos a ver qué podría ocurrir en la siguiente gala también en la prueba de el líder donde todo está puesto para que alguien del tiene infierno se quede con el hidrato y pues bueno muchos esperan la unión de los cuartos veremos si llega ya o todavía no así que vemos primero qué ocurrió en la gala de eliminación y después hablemos del avance así que pues todo iniciaba así con paul emilio y sergio como los nominados y vamos a ver diferentes situaciones nuevamente una confrontación bárbara contra sergio que la vimos wendy se dijo o se dice mejor dicho porque ya no no lo dijo se dice que está celosa por lo ocurrida por lo ocurrido en la fiesta en fin diferentes cosas una de las primeras cuestiones situaciones que vimos fue el posicionamiento este posicionamiento que ya lo hemos visto en diversas ocasiones donde pues bueno los famosos nominados se ponen al frente que en este caso serían paul sergio y emilio y los demás se ponen detrás de cada uno de ellos diciendo la razón del por qué se quieren porque quieren que se vaya sobre detrás de quien se pusieron bueno aquí podemos ver sergio emilio y paul los nominados a la espera de ver qué ocurriría y qué argumentos les darían los demás famosos algo que se comentaba previo a la gala es que paul ya se quería ir pero bueno así las cosas aquí vemos esto que aquí ya no fue tan intenso lo de bárbara y sergio hubo algunos detalles por ahí porque lo tenso o intenso había pasado ya antes en dos ocasiones una en días anteriores y otra en este mismo día donde pues se trenzaron y se dijeron varias cosas también aquí vemos a apio que le está diciendo a paul que pues bueno que no tiene nada contra él ni nada pero pues está jugando con el team infierno la barbie dijo que le iba a decir muchas cosas a sergio sin embargo no no pasó realmente a mayores esta situación así que pues bueno así va el posicionamiento finalmente quien no tuvo a nadie detrás de él fue emilio y por como podemos ver aquí paul tenía apio a nicola wendy y a poncho y sergio tenía a bárbara a jorge y a la barbie detrás de él que querían que se fueran de la casa como lo podemos ver aquí fue un posicionamiento no tan tenso como en otras ocasiones y pues bueno después los famosos dieron sus impresiones aquí emilio de alguna manera se dice sorprendido porque nadie se posicionó detrás de él pensó que la barbie porque lo había nominado quizás bárbara pero no sucedió de esa manera este aquí paul se dice o se dijo contento por el posicionamiento porque todos le digamos le dieron buenas o bonitas palabras y lo de sergio con con bárbara pues bueno sergio dijo que no tenía mucho que que decir al respecto lo sucedido había pasado y hasta ahí dijo otras palabras pero en esencia no no pasó a mayores muchos pensaron que fue una trampa de la jefa para que sergio se enganchara y pues bueno aquí estallar algo más pero no sucedió de esa manera aquí tenemos precisamente el conflicto de bárbara frente a sergio que bárbara le dijo en el posicionamiento a sergio que él es el de los personajes la misma gala dijeron que pues no se ve muy bien que bárbara ande atacando a sergio con las mismas prácticamente palabras de sergio con su misma estrategia pero bueno bárbara parece que está en la mira del team infierno y también afuera en las redes muchos piden que sea nominada y que quede ahí para que quede fuera de la casa veremos cómo le va bárbara vimos el la la fiesta se la pasaron bien en general hubo ahí los stand ups donde pues bueno y dijeron diferentes cosas algunas cosas fuertes y tensas que no las vimos en la gala pero si se vieron en el 24 7 y bueno aquí vemos este beso de 3 donde se dice que fue lo que desató la molestia de wendy o los celos de de wendy con nicola y vemos a la barbie que ya está pues diciendo que no ocurrió lo que si ocurrió pero ya vimos en qué condiciones estaba barbie y pues bueno bárbara le dice que la quiso cuidar pero hasta sólo hasta donde pudo así que pues la barbie y quedó en esa situación y bueno los nominados ya se despedían de sus compañeros iban hacia el zoom al salón de sus múltiples para estar ahí ya a la espera de la decisión final de la votación a ver quién se iba y quién se quedaba y bueno vemos aquí esa confrontación que tuvieron wendy y nicola hubo muchas situaciones desde lo que ocurrió en la casa hasta temas de finanzas y que fue una una situación tensa que vivieron ahí los dos aunque pues bueno ya veremos qué ocurre más adelante y también se comenta mucho lo de jorge y apio que cada vez están más cercanos muchos siguen pensando que se estrategia todo todo esto tanto lo de nicola como jorge así las las cosas y bueno fuimos un resulte y resalta improvisado como dicen ahí platicaron algunas cuestiones de qué pasaba con apio jorge y demás así que galilea anunció el cierre de la votación anunció que estaba ya la decisión tomada y que pues bueno el primero en regresar a la casa sería sergio sergio estaría regresando y todo quedaría entre paul y emilio para ver quién se iba y quién regresaba a la casa a muchos no les está gustando esto de la puerta de la gran decisión muchos piensan que le quita emoción no hablamos de las de los famosos dentro de la casa sino en las redes a muchos no les gusta esto piensan que le quita mucha mucha emoción esto de la puerta de la gran decisión pero bueno ustedes tenerán la mejor opinión y bueno estaban a la espera y finalmente fue por quien quedó fuera de la casa y emilio continuaba y por lo tanto el tiene infierno seguía o sigue obteniendo triunfos aquí tenemos a por que él dice que qué bueno que salió que ya no quiere estar más ahí dentro tiene infierno se prepara ya rumbo a la siguiente semana va contra barbie jorge y barbara seguramente ahí algo va a ocurrir y bueno paul se conectó dijo que fueran individualistas que no jugarán más en equipo porque pues que se cuidaran sobre todo donde sergio así lo dio a entender pero pues ya veremos qué es lo que pasa se lanzó contra él así que pues por acusó a sergio y les pide a los demás estar atentos y alertas de él y bueno la prueba del día seguramente se quedará en el team infierno y van por bárbara así las cosas que ocurrirá qué piensan ustedes quién se ganará el líder si se lo gana jorge otra vez bueno ya ustedes tendrán la mejor opinión de lo que sucede ahí esperamos comentarles que vence el canal hasta el próximo vídeo